Hola, bienvenidos. Soy Alba Jiménez. Esta es la clase número 10 de cómo enseñar a leer y a escribir a nuestros niños. Bienvenidos a la clase. Estimado padre, madre o compañero docente, lo primero que usted tiene que hacer para esta clase es lo que le dije en la anterior, conseguirse muchos cuentitos. Aquí tengo varios cuentitos. Vamos a ir descartando los cuentos que vamos a utilizar. Le explico. Los niños que están aprendiendo a leer y a escribir tienen una fascinación por los dibujos y llaman más los dibujos que las letras. Nosotros que ya sabemos leer, queremos leer mucho. Entonces nos encanta que tenga así mucho texto. De entrada, cuentos así no podemos utilizar. Estos cuentos yo los dejo para niños de tercer grado, para niños que están empezando, incluso adultos que están empezando a leer y a escribir porque me están comentando mucho de personas que se están alfabetizando, cuentitos como estos, ni de broma se los vaya a dar porque miran el montón de letras y se nos abruman. No quieren saber nada de esto. Y yo no digo que estén malos. Estoy diciendo que no son para el momento inicial de la lectoescritura. La imagen es muy importante cuando estamos enseñando a leer y a escribir. Y el texto graduado. Este es un cuento que yo sugiero para un segundo grado o un tercer grado. Tiene una cantidad de texto interesante, pero no es mucha. Es más, el dibujo supera el texto. Así que este es muy bueno para niños más grandes. Yo me encontré este cuento. No sé cómo llegó a mí. Le voy a ser honesta. Me apareció entre mis cosas. No lo tomé, sino que estoy segura que alguien me lo dio prestado. Este cuentito, que no he encontrado otro igual, pero que lo cuido como el mayor de los tesoros, es un tríptico. El cuento, en un lado, está sin colorear y el otro está con color. Y el cuento tiene la cualidad de tener poco texto, imagen. Y entonces acá lo que hago es obligar, entre comillas, al niño a hacer una traducción. ¿Qué ves en la imagen? ¿Qué crees que está diciendo la gallina? ¿Por qué crees que está ahí? Ese tipo de preguntas, sin que haya absolutamente nada para leer, a los niños les encanta. Entonces, vamos a ver si es cierto. Vamos a leer el cuento y averiguamos si es verdad. Y empezamos a narrar el cuento para que los niños vayan dándose cuenta si lo que ellos vieron era efectivamente lo que el cuento dice. Y el cuento termina en estas seis presentaciones con dibujo y letra y sirve para que los niños hagan lectura predictiva, para que desarrollen su imaginación y para que nosotros utilicemos poco texto y mucha imagen para leerles cuentitos así. Si ustedes encuentran, maravilloso para utilizar con los niños. Bien, estos ya dijimos que tienen texto, mucha letra. Vamos a descargarlos. Muy bien. Y ahora yo les voy a mostrar mis favoritos. Digo, mis favoritos para enseñarles a los niños. A mí me encantan los cuentitos. Aquí tenemos un cuento. La tortuga y el águila. Es una fábula. Y le vamos a leer a los niños de esta forma. Voy a utilizar mi dedo y le voy a enseñar lateralidad. La tortuga y el águila. Abrimos. Vean qué interesante esto. Una imagen bien grande y solo tres renglones. ¿Qué ves aquí? El niño va a decir una tortuga, el águila, las plantas, la flor y le va a señalar absolutamente todo. Cuando haya terminado empezamos a leer. Una tortuga a un águila le rogaba que le enseñara a volar. ¿Pueden volar las tortugas? Y desarrollamos una conversación alrededor de eso. Con solo me ves cuatro lecciones. Cuatro lecciones. Pasamos a la siguiente. ¿Qué ves en esta imagen? Y los niños van a hacer la lectura predictiva. Luego usted con su dedo índice señala. Esto tiene que estar de frente al niño. No a usted. Luego le decimos. Ligera volaré por las regiones, remontando el vuelo por medio de los aires hasta el cielo. ¿Quién decía esto? ¿Quién quería volar? Y continuamos ese diálogo con los niños. Vamos a la siguiente imagen. Igual. Dos renglones y mucha imagen para que el niño lo vea. ¿De quién es esta bandera? ¿De qué país es? ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Dónde está la tortuga? ¿Dónde está el águila? Todas esas preguntas que usted debe hacer. Luego vamos a la lectura. Veré cercano al sol y las estrellas. ¿Dónde está el sol y las estrellas? ¿Están en la tierra o en el cielo? Y los niños contestan. Rápido, bajando y otras cien cosas bellas. Le seguimos mostrando imágenes y seguimos señalando con el dedo. De ciudad en ciudad iré pasando y este fácil, delicioso, modo, lograré en pocos días verlo todo. Y hacemos que el niño siga pensando y le seguimos preguntando. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Interactuamos. Imagen, texto. Y hacemos que el niño encuentre todo un mundo en la lectura, gracias a lo que nosotros le estamos enseñando. Eso sí, hemos elegido correctamente el cuento que vamos a trabajar. Seguimos así con toda la lectura hasta finalizar. Y cuando finalizamos, acá vamos a hacer con los niños una retroalimentación del cuentito. Y le decimos, contame el cuento. ¿De qué se trataba? Léemelo. Y el niño tiene derecho a abrirlo y a irnos contando o leyendo lo que dice la imagen. Como él va a recordar lo que leímos en cada imagen, le va a ir platicando, básicamente le va a describir las imágenes, pero nosotros vamos a decirle, a ver, aquí dice para que sepa para qué sirve la lectura, que no es solamente la lectura de imagen, sino que estamos leyendo texto. Cuando haya finalizado este ejercicio, pídale que busquemos la palabra tortuga en todo el cuento. O la palabra águila en todo el cuento. La que usted crea que más se da dentro del cuento, póngalo a buscarla. Y que cuando la haya encontrado, la escriba en un papel. Ese es el ejercicio para trabajar con los cuentitos. Obviamente el que va a tener mucho trabajo aquí es usted, porque tiene que evaluar cuáles son los cuentos pertinentes para trabajar con los niños o con las personas que están aprendiendo a leer. Vea ese cuento y vea este. ¿Cuál elegiría usted? Muy bien, ya aprendieron, lo felicito. Nos vamos a encontrar entonces en la clase número 11. Ahora solo te queda ponerte a practicar los cuentitos con nuestros niños y cuéntame la experiencia en los comentarios abajo de este video. No olvides suscribirte, es gratis compartirlo, darle me gusta y nos vemos en la próxima clase la próxima semana. Que estén muy bien. Chao.